Bien, Lagarto, muchísimas gracias. Estamos con el Intendente de La Carlota, con Fabio Guachino, quien, bueno, tiene muchas cosas para contarnos de La Carlota, porque La Carlota es una localidad que siempre está de fiesta, los 365 días del año, está ofreciendo distintas actividades, no solamente para la gente que vive en La Carlota, sino para la gente que vive, obviamente, en el entorno a La Carlota y las localidades vecinas. En esta oportunidad el Intendente nos visita para comentarnos sobre la fiesta de la tradición que se llevó Intendente a cabo el 9, el 10 y el 11 pasado, ¿no? Con muchísimo éxito. Sí, la verdad que muchísimo éxito, una fiesta muy esperada por los carlotenses, incluso por el país, porque es una fiesta que ya tiene 49 años. Imagínate que en todos estos años han desfilado miles y miles de personas. Y es una fiesta tan linda porque se vive de mucho tiempo antes, ya de una semana antes, con la salida de las cabalgatas federales que van uniendo pueblos y van trayendo la noticia de que en La Carlota se reúne el país por tradición. Y bueno, y el domingo, en especial, ese desfile, que son dos horas ininterrumpidas de jinetes, desfilando con ropas, con las mejores ropas, con los mejores emprendados, los carruajes antiguos. Bueno, y miles de gente a la vera de la calle, aplaudiendo, dando esta manifestación de que estamos contentos de que la tradición se festeje de esta forma en La Carlota. Así que para nosotros, bien lo decía Lagarto el otro día en su programa, algo nunca visto, porque realmente hay que estar, hay que ver, hay que presenciar ese desfile con el fervor con el que se vive, lo vivimos nosotros y gente de todo el país. Ahora, Intendente, no le puedo dejar de preguntar, Lagarto, en agosto, no hace tanto tiempo, se llevó a cabo la Expo Carlota, que fue una expo realmente increíble. Ustedes tienen 10.000 habitantes en la localidad y había 40.000. Sí, los visitaron 40.000 habitantes, 40.000 personas, la verdad que una, también una cosa exitosísima, esto fue una idea de la Asociación de Productores La Carlota, nosotros estuvimos, por supuesto, como municipio, acompañando este tipo de iniciativas, porque creemos en este tipo de cosas, y bueno, las cosas se dieron, el gobierno provincial, debo decirlo, siempre nos ha estado apoyando, el doctor José Manuel de la Sota, con todo su equipo y su gabinete, siempre ha estado apoyando la Expo y todas las fiestas de tradición y todas las fiestas que tenemos en la Carlota. Y en enero, las noches fortineras. Bueno, por supuesto, es otra de las cosas que tenemos, en enero, a partir de este año, han comenzado las noches fortineras, nosotros tenemos una réplica de un fuerte, del fuerte que fue comandancia de la zona sur de los Fortines, a la vera del río Cuarto, y bueno, desde ahí, porque queremos recuperar ese lugar histórico para nosotros, en este año más que cumplimos 275 años de vida, de ciudad, junto con la imagen de la Virgen de la Merced, que ha llegado a nuestro pueblo, así que, este, hacemos la noche fortineras desde ahí, desde el fuerte. Y bueno, fue también un éxito, y este año, bueno, vamos a repetir de nuevo, en enero, esperando contar con toda la gente de la región, por supuesto. Bien, Intendente, muchísimas gracias. Agradecemos entonces... Sí, Lagarto. No, pregúntale, porque si esta fiesta, que fue la número 49, fue impresionante, lo que va a ser la número 50... La número 50, me imagino que va a ser la tradición. Yo quiero decirle a Lagarto, en otra de las cosas que quiero decir, primero, Lagarto, agradecerte profundamente, porque, bueno, has brindado tu amistad hacia la Carlota, hacia mí en persona, y has tendido una mano que para mí es muy importante, y lo valoro. Fue increíble, fue increíble, ahora no me cabe duda, que el show, su programa, es el más visto de la televisión en Córdoba, porque fueron inmensas las llamadas. Yo viví 20 años acá en Córdoba, y después de haber visto tu programa el día jueves y viernes, fueron inmensas las cantidades de llamadas que recibí, bueno, augurándonos una buena fiesta, y eso fue gracias a la difusión que permitió, bueno, Lagarto y todo su equipo. Así que, Lagarto, más que agradecido, en nombre mío, y de la Asociación Civil, amigos de la tradición, y de toda la gente de la Carlota, gracias por apoyar y difundir este tipo de cosas que nos afecta a todos, porque todos somos argentinos, y esto es algo que debemos cuidar para toda la posteridad. Gracias, Intendente. Bueno, muy bien, gracias, gracias. Yo no pude ir. ¿Serán los 50? No, los 50 va a ser un fiesta. Y bueno, podríamos hacer el show de la mañana desde allá, tendríamos que armarlo. Podríamos, podríamos ir. Por favor, Lagarto, el año que viene tenemos que estar con nosotros allá en la Carlota, compartiendo las 50, las fiestas número 50 de la tradición, y por supuesto, estar con nosotros viviendo esto que te acabo de decir, ver esa columna interminable. Fueron casi 2.000 jinetes que pasaron por las calles de la ciudad. Bueno, es algo increíble. Así que, de corazón, estás invitado vos y tu equipo, por supuesto Carolina, para que compartan con nosotros esta experiencia que es única. Bueno, muchas gracias, doctor. Muy amable. Gracias, Caro. Gracias, Caro.